¿Cómo enfocan las partidas? Sí, realmente puede que sea bastante complicado aún así, este mapa es bastante interesante en estrategia. Y empezamos el primer match, con arriba a la derecha tenemos a Antonio, Wiji. Efectivamente, y justo debajo a la izquierda tenemos a Ramseos. Ya, haciendo el inicio básico, vamos comenzando. El primer Overlord de Antonio, de Wiji, va a ir dirigido a la expansión del Terran. Eso parece, en general ahora el inicio básico, que ya está por 10 de población, Wiji. Me gusta que Wiji no tenga la skin del Overlord, que lo hace más fe aún. Sí, es horrendo. Realmente con los tubos eso que parece que va sacando. Que lleva como un burka, no sé qué le han puesto. Sí, una cosa muy rara, la verdad. Ha hecho hasta la tortuga, Antonio, Wiji. Sí, para ahorrar población. Ya está haciendo tres más. Mientras Ranchers estándar, Walea. Con el mejor suministro ya creado. Y ahora, veamos. Ya, envía el primer VCE que queda en el 7.2 suministros para ir a explorar a su contrincante. Como un scout, primer scout. De momento, no había barraca por parte de Ranchers. Digo, a ver si se va a atrever. No sé, pero hay un curro que va a explorar por parte de Wiji, va por ahí arriba. No, no ha puesto barraca en 13, un pelín más tarde a lo habitual. Sí. De la expansión, 16 hats por parte de Wiji. Sí, un scout aquí. Bastante. No coge de momento Vespeno el jugador Terran. A ver si va a ir a expansión con una barraca sin gas. Vamos a ver si va Biome. Y lo que ha... Directamente va a encorcer un poco. La batalla de Campal. Sí, ya vivimos en plan, voy a molestarte un poco. Pero ese depot está mal colocado y el drone se consigue escapar. Sí. Este era un pelín más arriba. Y ya bloquea del todo Ramsés con una tercera... Tiene mucho respeto Ramsés a Wiji. Porque ese depot realmente lo necesita. Porque la pura aún falta mucho para que pueda llegar Cerlins. No se ve mucho cuando se juega contra un jugador muy bueno. Pero se le da demasiada... Se tiene demasiado respeto. Tiene un... Tenía un UBC un poco inactivo aquí. Que ahora se ha puesto a moverse ya. Que está haciendo una segunda barraca. Un búnker. Justo al lado de esta pequeña brecha. Que tenemos aquí delante. Coge el primer gas. Y ya con la primera mola también. Ya ha hecho el comando orbital. Y va a acabar la pool de Wiji que sigue sin coger a un gas. Veremos si sale con muchas reinas. Bueno, ya he estado con la primera. Y también cuatro Cerlin ya generándose. Con la primera expansión ya también con producción bastante. Nueve y nueve. Bastante equilibrado. Va a hacer cuatro Cerlins para retomar un poco de Mac Control. Para asegurarse de todo lo que hay por el mapa. Pero tampoco hace mucho más Cerlins. Sigue droneando detrás. Se va a full economía ahora mismo. Aparte es un mapa que es muy pequeño. Con lo que se expande muy bien el creep. Si juega muy bien a reinas. Se saca cuatro o seis reinas. Claro. De repente puede tener el creep en casa del rival en un flash. Es un mapa más pequeño. Lo que hay en el ladder. Es cierto ahora mismo en esta ronda de ahora. Tenemos que ya tiene el segundo barraco en generándose. El primero tiene el reactor. No ha creado aún ningún soldado. Se confía bastante. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Los del bunker. Pero no tiene ninguno más. Vale. Se coloca muy bien por la periferia. Y a ver lords. Aquí. Uno tenemos aquí debajo. Y otro arriba. Pobre Cerlin. Se está moviendo ya por aquí. Sigue gualeando Rances. Hace muy bien. Gualea natural. Para asegurarse de que no hay ningún run by. O si quiere reventar ese walling. Le va a costar mucho gas con vanes. Claro. Ya está poniendo los postos muy sinistros para bloquear del todo. Y podemos ver también que está ya acabando el centro de mando para la primera expansión. Y ya de golpe Wigi está haciendo los dos extractores. Y ya tiene tres reinas. Y el primer duermo de memoria. De momento tiene un total de cuatro reinas. Bueno, también se está haciendo la segunda expansión un poco arriba. Se está cogiendo la tercera. Pensaba que jugaría a incluso más reinas. Hasta un total de seis. Al retrasar tanto los gases. Interesante. Ya los tumores los tiene bien colocados. Seguramente irá expandiéndolos poco a poco. Uno en la main y otro en la expansión. Por las reinas. Tiene un VCE inactivo aquí debajo. Por parte de Gramseth. Justo debajo de abajo. Y empieza a hacer el steam pack. Ya de buen inicio. Creando ya de dos en dos los barracones. Ya tenía la primera fábrica. Creando el tercer barracón. Seguramente ya era bio con tanques. Ahora veremos que hacer con la factory que lo ha levantado. No sé si va a utilizarla para jugar a full bio o si va a hacer... No, parece que va a jugar a minas. Sí, parece que lo pone en el reactor. Y ahora la VCE creando la primera bahía de ingeniería. Y eso verlo hasta entrado. Ha pegado un vistazo y se ha ido para atrás. Sí, para protegerse un poco más. Para evitar posibles entradas de... Con lo que entramos antes tenemos aquí dos reinas exclusivamente dedicadas a España y Crip. Una será supongo la tercera más adelante. Pero eso va a hacer que dentro de 3-4 minutos el Crip llegue hasta casi medio mapa seguro. Eso vale. Tenemos también dos camiones de producción ya produciéndose justo en la reminera de la fusión. Y un nido de pesteling también ya generándose. Y seguramente, como tú has adivinado, deberá intentar destruir el bloque que tiene Rapses en su expansión. No, ha visto Antonio que juega... Va a haber bastante de bio, con lo que realmente va a jugar a Limbane. Y veremos si ahora va a hacer mutaliscos con la Leir o va a ir directamente a hacer más subgrades. Sí, posiblemente. Y se ahorra la gas hasta tener más gas en la tercera. Tenemos más barracas aquí. Ya tenemos un total de 4. 2 con redactor. Y aún no empieza a producir minas. Bueno, tienes dos ya. Y a ver si sigue... Se va a ir. Va a salvarse. A ver, he hecho un vistazo. No sé si... Sí ha vendido uno de los... Ha colado uno. Ha colado un Moodle. Para expiar un poco. Nos fijamos. Lo coloca directamente donde quiere. En la entrada. Y ya puede ver las minas, seguramente. Pero ha sido utilizado. Creo que no. O sea, si no me equivoco. El Moodle no da visión de enterrado. Las puede ver porque queda la marca en el suelo. Pero no realmente no... Claro, claro. Ni las minas atacan a Moodleings. Si ya se han sido... Antes de revelarse, sí. Pero una vez que ya será formado en mariner, no tampoco la atacan. Si ya no se le pasa por la IA2. Vamos a ver si de qué manera Mineral le está ganando Ouija. Bastante con la hora de ganar la expansión. Gash sobre todo. Gash tiene una producción aberrante. Y le va a bloquear la tercera con el Cript de este Overlord. Le costará mucho tiempo de cogerla. El Overseer vuelve a dar un garbelito. Ha hecho un scan por parte de Ramsés. Lo ha hecho justamente en la Mine. Y ha acertado justo el timing y le ve la espiral. Sí, justamente él acaba de adivinar la espiral. Se imaginará seguramente lo que va. Tendrá una torreta en cada línea Mineral para defender. A ver si hay algo más aquí. Está genial. Y los dos Garberts Cases de Feno está a punto de explotar. En trabajadores está bastante bien Ramsés. Porque con las mulas puede compensar un poquito el defecto. Pero ahora supongo que Antonia Ouija hará una ronda más de droneo para tener esta tercera saturada a 100%. Sí, he tenido dos rectadores de esporas para meter cualquier posible drop por parte de la derecha. No, a la izquierda, perdón, del mapa. Y ahora está banqueando gas para que cuando acabe esa espiral podrá hacer seguro una de 8 a 10 mutas de golpe. Bueno, no, ahora ha puesto los ganchos de entrífugos de los banelins, con lo que ha perdido un poco de gas. A ver cuántas mutas puede conseguir. Vamos a ver. Mientras tanto la espiral ya está construida. Tiene un pequeño ejercicio ya de Sterling. Pero está reuniendo justo en la entrada. No creo que ataque, porque ahora mismo no tiene... Y está empezando a hacer los banelins ya. Pues parece que no me va a hacer caso. Porque ahora ha puesto la velocidad de los banelins, con lo que le faltan más de casi un minuto y pico. Pero así ya los tiene preparados en cierta manera. Y a ver si el resto de minas... Va a destruir las minas seguramente o se va a dejar destruir las minas. Es que en un pequeño acceso acaba de adivinar que puede entrar justo por una brecha de alegría. Sí, pero hay mucha bio allí y el problema es que tendría que entrar el resto de minas. Y ha creado un depósito de monistros para bloquear del todo. Ahora ya no hay brecha posible con eso. Deja tres pestilings y se va con todo justamente... Vaya. Yo creo que no... A ver si estaba expandiendo o algo. Yo creo que como sabe que no tiene tercera, ha comprobado que no tiene tercera. Y como sabe que no tiene tercera, no tiene necesidad de tirarse allí. De inmolarse contra ese show tank en estrechito. Mientras no tenga tercera en Ramses, realmente Wiji no tiene ningún tipo de... Ahora mismo tiene dejados unos cuantos banelins. Pues me parece que va bastante en minas ya. Tiene unas ocho. Tiene ocho minas preparadas. Pero solo dos enterradas. El problema es que en Ugrades va por delante de Wiji. Está uno a uno y los Ramses. Están contando en control Nafo, ahora directo. Buena expresión de llegada de las minas. Han matado bastantes vanes. Lo que ahora ya están las mutas... Incordeando justamente en la mine. Mientras que los soldados de Ramses están persiguiendo a los Sterling. Van huyendo. Las mutas vuelven hacia atrás, realmente. El problema ha sido que ahora los Medivac se han metido en la base sin apoyo de los Marines. Y acaba de perder dos. Está a punto de... No pierde ninguna muta. Las mutas ya se retiran al ver que toda la army acaba de meterse en la mine. Y de mientras coge, va a coger cuarta. Y veremos si ya Ugrades a la Hive. Para ver si va a Ultraliscos. O qué tipo de juego hace con la Hive. Bueno, por ahora, las unidades asesinadas... Se están respetando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Están en una especie de... Yo no te ataco, tú no me atacas. Es lo justo y necesario. Vamos a... Pero mientras en Wiggy va a espaciendo el Krip. Con lo que cualquier push del Terran va a retrasarse un pelín. Y a mí me va a juntar de Krip también con la cuarta. Y Antonio sigue pensando haciendo lo mismo. Como no le deja coger tercera. Le va presionando. Le va a descargarse con el ejército. Luego vuelve a retirarse. No se acerca ni siquiera a la entrada con las minas. Únicamente para debilitarle un poco con los... Ahora mismo... Hasta Run 6 está ahogado. Y además ahora la producción de Wiggy se centra únicamente en hacer la colmena. Solamente para tener el upgrade de los Sterlings. Pero Wiggy, muy bien. Si os fijáis, tiene una burrada de gas. Está conduciendo de 6 y 3. Va a coger la cuarta ya mismo. Y aquí lo vemos en Cotronazo. Se tira directamente al búnker. Los Bailings se están rodando. Y destrozan fort con completo la entrada. Dejando los Terran que soles están exactamente enterados. Cargan la Medevac. Cargan la Medevac. Ramse es para sacar algo de unidades. Ha sacado unas cuantas minas. Pero si directamente... No ha perdido trabajadores. O sea, ha perdido todo el Army. Pero no ha perdido realmente trabajadores. Pero Ramse es un poco de trabajadores. Ya se ha sacado los primeros Helvath. Se está reaccionando con los Tuba contra los Sterlings. Buena... El problema es que está a dos bases con falta de obreros en una Ramses. Y Wiggy está ya a cuatro bases. Está haciendo ya todas las mejoras que tiene de la Hive. Está haciendo la mejora de la tercera del caparazón de defensa y también en los ataques. La caverna del ultralisco va a acabar en breve y creo que va a hacer... Tiene una burrada de gas. Podrá hacer fácil siete u ocho ultraliscos y eso ya no habrá manera humana de pararlo. Sí, con los ultraliscos ya será un GG directo. Se coge quinta y sexta de golpe para tener más entrada de gas. Y la quinta ya será directamente con minerales amarillos, o sea, los dorados. Empieza la mejora de la coraza quinosa de los ultraliscos. También en las glándulas superrenerales de los Sterlings. Con una velocidad de ataque bastante extensa. Y ocho ultraliscos de golpe. Ya está entrenando ocho ultraliscos. Nueve, nueve. Increíble. Con nueve ya le va a ir a sobrado para destrozar todo lo que le queda de armia a Ramses. Y aparte ahora, con tanta infraestructura por parte del CERC, puede enviar infinitas oleadas de ejército. Tantos minerales le permite ya... Está amacheado, ha dejado espacio para amachearse de ultraliscos. Aunque realmente aquí el supervisor le ha metido otro, le ha metido otro Moodalik. Yo acaba de adivinarlo y lo ha destruido ahora mismo. Acaba de decir, no, esto no me pierdas más. Ramses, como lo ha visto que ha cargado la MED-BATS, ha decidido... Exacto. Pero se moviliza el Antonio con esos ultraliscos. Ya es... Bastante... Está esperando a que acabe la coraza y se tirará... Con ultraliscos. Bueno, se tirará un guando el bailing para ver si se ha vuelto a... Podríamos decir... Bloquearse en la base. Dentro de 30 segundos tendrá... Esos ultraliscos tendrán 5 de blindaje. Ya los ultraliscos está moviendo. Parece que no quiere esperar más. Se tira directamente. Con los ZERLIC detrás. Está destruyendo la primera línea en los ZERLIC del Alta. Los ZERLIC vas a aguantar. De que hay muchos años, pero allí hay mucho... Hay mucho... Hay que ver si es parte en dos de tiempo. Ramases, hay que estar en la base. Pero los BELIC los acaban de atrapar. Todo verde. Los únicos que necesitan son los... Los ZERLICOS. Los ZERLICOS. Y ya... Los ultraliscos están... Ya no queda nada. NARDIS, pero son... MED-BATS. Que se contemplan la destrucción. En el suelo. Los ZERLICOS ya directamente solo a VCE. Son los ZERLICOS que está a punto de morir. Aunque no, parece que los ZERLICOS... Dos minas colocadas. Vienen muy bien colocadas. Pero los ZERLICOS, cuando le dan la mina, ni se entregan. Ni es girar hacia el lado para mirar quién la dispara. Todos estos lados más que se están en la presencia. Apoyen en elevar. El ZERLICOS mueren. Pero ahora... Con estos de aquí ya es un GG directo. Va a haber un desfile de unidades continuo por parte de WIJI, que tiene toda la economía. Tiene todo su medio mapa, lo tiene para él. Esto ya no... La cola de Ranch es esta tercera. Pero... Pero ya es imparable. Le entra, le entra con todo esto. Y mira, la distinción ya está saturada. Aunque los ZERLICOS en esa rampa no hacen nada, pero... Victoria por parte de WIJI.